El 25 de octubre se celebra el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, con el fin de conmemorar el derecho a la inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas con esta condición. Este día surge en honor al actor estadounidense William John Bertansetti, uno de los primeros en trabajar en pro de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la asociación Little People of America. La fecha busca tomar conciencia para incluirlos en la sociedad y en los espacios públicos, acondicionando estos últimos con los aditamentos necesarios para desempeñar sus actividades. En el mundo se estima que por cada 30.000 personas de estatura promedio existe una persona de talla baja, que en el tema de la discapacidad no han sido tomadas en cuenta en varios países, incluyendo México. El Día Mundial de las Personas de Talla Baja busca sensibilizar sobre la problemática que viven día a día las personas con esta condición, para que sean integrados dignamente en todos los ámbitos de la sociedad, dándoles la oportunidad de demostrar sus habilidades y capacidades. Con información de Monserrat Ornelas, Notimex.